Hoy vamos a estudiar En este vídeo te voy a enseñar el sistema sexagesimal Acuérdate de suscribirte y activar la campanita ¡Empecemos! El sistema sexagesimal se utiliza para medir ángulos Y sus unidades son el grado, el minuto y el segundo En el sistema sexagesimal, para cambiar las unidades Multiplicamos o dividimos entre 60 Para pasar de grado a minuto, multiplicamos por 60 Y de minuto a segundo, por 60 Si queremos pasar de grado a segundo, multiplicamos por 3.600 Porque 60 por 60 son 3.600 Si queremos pasar de segundo a minuto, dividimos entre 60 Y de minuto a grado, también entre 60 Y si queremos pasar de segundo a grado, dividimos entre 3.600 En este ejercicio me dicen, expresa en minutos 123 grados, para pasarlos a minutos, multiplico por 60 123 por 60 me da 7.380 minutos Si tengo 150 grados, hago lo mismo, 150 por 60 Y me da 9.000 minutos Si tengo una unidad compuesta, tengo que hacer una operación combinada Primero paso los 3 grados a minuto, de grado a minuto, de grado a minuto, vuelvo a multiplicar por 60 Y le sumo los 14 minutos Primero la multiplicación 3 por 60, 180 Y 180 más 14, 194 minutos Ahora me piden que exprese en segundos 3 grados a segundos Si tengo unidad compuesta, de grado a minuto, tengo que multiplicar por 3.600 Haría 3 por 3.600 Y me quedan 10.800 segundos Si tengo 5 minutos, de minutos a segundos multiplico por 60 5 por 60, me quedan 300 segundos Si tengo una unidad compuesta, recuerda, hay que hacer una operación combinada Por una parte paso los grados a segundos De grados a segundos multiplicaba por 3.600 Y los minutos también los tengo que pasar a segundos De minuto a segundo multiplicábamos por 60 Hago las dos multiplicaciones Y me quedaría 36.000 más 840 Y el resultado 36.840 segundos Expresa en minutos 300 segundos para pasarlo a minuto De segundo a minuto dividimos entre 60 300 entre 60 me da 5 minutos Si tengo una unidad compuesta, tengo que hacer una operación combinada Tendré que pasar los segundos a minutos dividiendo entre 60 Y sumarle los dos minutos Es igual a 2 más 180 entre 60 Hacemos la división primero Me quedaría 180 entre 60, 3 Y le sumamos los dos minutos 2 más 3, 5 5 minutos Ahora tenemos que expresar en grados minutos y segundos Fíjate bien Si tengo 24.329 segundos Para pasarlo a grados minutos y segundos Tengo que hacer una doble división Te lo explico Primero dividimos entre 60 Y me quedarían 405 Y de resto 29 Y volvemos a dividir entre 60 Y me quedaría 6 Y de resto 45 Y ya lo tengo Serían 6 grados 45 minutos y 29 segundos Es decir 24.329 segundos Es igual a 6 grados 45 minutos y 29 segundos Recuerda El sistema sexagesimal Se utiliza para medir ángulos Y sus unidades eran El grado, el minuto y el segundo Para pasar De grado a minuto por 60 De minuto a segundo por 60 De grado a segundo por 3600 De segundo a minuto entre 60 Y de minuto a grado entre 60 Y si quiero pasar de segundos a grado Divido entre 3600 Y ya lo tengo Si te ha gustado el vídeo Dale un like Y comparte Si quieres estar al tanto De nuestros nuevos vídeos Síguenos en nuestras redes sociales Gracias Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!